Bienvenidos chicos, una vez más aquí al canal donde mío está, hoy no veo ni una punta, no veo nada Por acá, acá está, la escucho, la escucho, escucho a esta mujer, ahí está, mira, no veo nada, no, no te puedo Aquí está, esta mujer, Dios mío, hoy chicos, el día 9 de julio ya tenemos la ubicación de Madame Nastar Para que ustedes, ¿no? Y también recordarles, obviamente, cosillas como que también de bonificación, en este caso todas las misiones de casa recompensa legendario Y también que este día 23 estaremos transmitiendo, retransmitiendo, en este caso mejor dicho, el evento de Xbox, ¿ya? Donde mostrarán todo lo que viene para su nueva consola, nuevos juegos exclusivos, como seguro mostremos gameplays de Halloween y cosas por la gente Y así que, los invito a que me acompañen, el día jueves cerca de las 3 de la tarde, 3 y media cada hora de Chile 6 de la tarde hora de España, 7 de la tarde hora de España, por ahí, ¿no? Así que, voy a estar atentos chicos, evitando más que nada la hora para que me puedan acompañar Ok, ubicación de Madame Nastar, chicos, el día de hoy exactamente la vamos a encontrar aquí en Manteca Falls, ¿ya? En el condado de New Austin, en Gennigan State, chicos, ya, acá abajito de Tips Landing Viaje rápido más cercano, el Rancho McFarlane, aquí con Bonnie y este igual en el Cazar Compensa, ¿no? Longton Bien, en este caso sería la ubicación de Madame Nastar, chicos, ustedes saben que Madame es la única mujer que nos puede comprar, vender todos nuestros coleccionables Y son las que, generalmente, podemos hacer el glitch de duplicar coleccionables hasta 10 y después venir a vendérselo a ella Así que es súper importante saber su ubicación y los días rápidos que tengamos, ¿bien? Así que, obviamente, no se olviden de darle like, comentar y suscribirse aquí al canal para más contenido de Red Dead y lo que queramos Bien, ahora, estamos viendo también con Tsushima, tanto en mi canal secundario como en el canal principal, haciendo directos más que nada todas las noches Así que, los invito a pasarse y dejar, obviamente, suben like, comentar y, no sé, si quieren quedar un rato con nosotros, bienvenidos sean, chicos Bien, bien, desafíos diarios, ¿ya? Desafíos diarios, se saben, chicos, que la manera más rápida y buena de ganar oro es una muy buena racha de desafíos diarios Nosotros ya estamos en 27 de 28, ¿ok? Así que estamos bastante bien Desafíos cambios de apariencia en Blackwater, Valentine y también en San Denise vamos a encontrar barberías donde vamos a poder, en este caso, cambiarla, ¿no? 0.50 más malo Campamento defendido, chicos, uy, campamento defendido Hay un video, chicos, aquí en el canal que se enojará, aquí abajo en la descripción y también lo voy a publicar en la pantalla de la comunidad Donde podrán, en este caso, ver un respondeable, asqueroso, tanto de misiones de licoristas, campamentos y guaridas, ¿ok? Así que, los invito a que se pongan por allí, dejen su like y, obviamente, su comentario Para que, en este caso, puedan ustedes tener este desafío bastante, bastante fácil Comida enlatada, consumida, bastante, bastante sencillo, chicos Antes tendríamos que comprarla o, en este caso, ya, eh, no sé, con esto ya, ¿no? Tenemos varios, y esto, esta, esta, son misiones, chicos, para mantener racha Super, super importantes, chicos No sean como el chumbre que, a veces, por hacerse la delicto, termina perdiendo la racha Porque la última vez hice lo mismo Y ahí está, muy bien Bien, eh, ¿qué más tenemos? Entonces, eh, distancia recorrida, eh, arrastrar a un enemigo, cualquier NPC, chicos, que ustedes les disparen Lo amenacen con la pistola, con la escopeta, con lo que sea Se va a transformar en un punto rojito, rojito, rojito Oh, le va a dar un mapete Bien, le dieron un mapita, no es malo Bien, ¿cuál sería? Eh, el tesoro de Surer Rock Ya, este es el único mapa que vamos a recibir, chicos Por la racha, ¿no? Lo que sea, perderla normalmente Y hacer normalmente los 28 días para que tienen otro mapa Bien ¿Qué más tenemos? Eh, distancia remanda en un bote, canoa Bastante, bastante sencillo, chicos Podemos hacerlo de diferentes maneras Yo lo que más aconsejo Quería irse a Progreso En Progreso, es decir, directamente A misión narrativa Y en misión narrativa Tendríamos que buscar, en este caso La segunda ¿Ya? Donde hubo fuego, aguardiente queda Bien Entonces, chicos En esta, en esta misión Ustedes van a respondear dentro de esta zona Más o menos Por aquí Van a respondear por aquí Tienen que buscar una dinamita Una vez que encuentre la dinamita Le va a decir que se dirijan hasta Lagras Pero ustedes no van a ir a Lagras Diríjanse hasta esta zona ¿Ya? En esta zona encontrarán dos o tres canoas Dentro de esta zona O de por su defecto Encontrarán una persona, un NPC Que estará pasando Con la canoa Matearlo O se la piden prestada Lo tiran al fondo del río Para que los cañones Se lo coman Y Hagan el desafío Bastante sencillo Equipo de caída actualizado En cualquier establa Vamos a poder cambiar el equipo Ya sea la manta La silla Los estribos Lo que quiera ¿No? Y por último Ya chicos Lucios ¿Ya? Cempinos Capturados ¿Ya? No son deleta roja Sino son los normalillos Pero en esta zona de aquí Vamos a adorar muchos Selviners Chicos ¿Vale? Bastante Bastante buenos Y una muy buena zona Para hacer este tipo De desafíos Más que nada A estos chicos Tenemos un desafío de oro Pero voy a hacer un video aparte Para que ustedes me puedan Acompañar En este video ¿Ok chicos? Así que Más nada que decir Como les digo Solamente aprovecho esta semana Que tenemos Bonificación En todo lo que sería Todo lo que sería Un video legendario Para la ruta de cazarecompensas Venga chicos Sin nada más que decir Solo Solo agradecer Amigos míos El cariño Y el apoyo Que me dan Y nos vemos En un siguiente video Saludos